Loco marihuana, yo me siento bien cabrón Con hielo en el cuello estamos puestos pa'l millón Y me mantengo humilde porque sé de dónde soy Vengo de abajo y eso a mí no me afectó Generando cash, cash, el culo de tu puta gana más Tu compa doble cara, el que se cree en GTA Dile que en mi zona no baje más Que lo van a centrar y quizás lo van a matar Generando cash, cash, mi impero voy a formar Pa' lo que se fueron, manito, no vuelvo a más Pa' lo que quedaron, mi loco, vamos a sumar Que nosotros no cambiamos de bando ni en GTA Tomate un break, andamos en la skinny y en la calle no hay ley Me visto elegante en la calle también Todas tus cadenas y tus pistolas son fake, son fake, son fake Hoy ando por Mortara, mañana por Nueva York Mi netos en el hall está enfocado en el work Ya no existe tiempo ni siquiera pa'l error Quiero generar ese billete por montón Y andamos en la J que activo con todo el combo Ando con el loco siempre fumando un porro La poli me mira y le digo que mira bobo Sospecha de mí porque me he visto como cholo Yo lo mato a este vato que no tiene condición Raperito que habla tanto para mí era un bobolón Sano no te tomo en cuenta porque no eres de mi son Tire, tire con confianza que le cae todo el cañón Habla tanto de este vato que piensa que es de la son Tengo cuatro sentinelas esperando en la estación Los graffitis en la city loco se siente presión Donde apunto yo disparo yo completo la misión Pero mando ubicación que te llevo con los kilos Sabes que estoy en la estación bregando con todos los míos Loco no me digas nada que andamos to prendido Sabes que termina mal si te veo falso bandido Generando cash cash, el culo de tu puta gana más Tu compa doble cara al que se cree en GTA Dile que en mi zona no baje más Que lo van a centrar y quizás lo van a matar Generando cash cash, el culo de tu puta gana más Tu compa doble cara al que se cree en GTA Dile que en mi zona no baje más Que lo van a centrar y quizás lo van a matar ¡Suscríbete al canal!